Mucho gusto conocer. Santiago, ¿tienes dinero? Sí, solo para comprar mi libro, de la vino. Ah, la causa, ¿por qué de nosotros no compramos cigarrillos? Y otro día pagamos un libro. ¿No sabías que los cigarrillos nos hacen olvidar todo? Pero es que yo no fumo, el cigarrillo no es dañino, es dañino para la salud de la zona. Es bien fácil, aquí todos nosotros hemos pasado así como usted, pero no te preocupes, nosotros te ayudaremos. Santiago, ¿qué tal que te incluyes al rumbo? Seguro que no te arrepentirás, acá no vas a pasar chévere. No puedo, estoy estudiando. Es bien fácil, deja de estudiar y te incluyes. Jorge, me voy. Vuelve mañana, estaremos esperando. Todo lo tarde, cuando su compañero de clase llamado César fue a casa de Santiago. Señora Gabriela, buenas tardes. Hola César, ¿cómo estás? Señora, ¿por qué no está a casa de Santiago? El profesor preguntó por él, ¿acaso está enfermo? No está enfermo, pero sí lo ha mandado al colegio. ¿Cómo es posible que no haya llegado? Hasta luego, señora. Hasta luego, César. Hayle, nuestro hijo no ha llegado al colegio. ¿Cómo que no llegó? Imagino que se ha quedado jugando play. César le dijo que no estuvo en clase. Ahora va a ver ese sinvergüenza. Ahí viene Santiago. Buenas tardes, papá. Buenas tardes, mamá. ¿Dónde estuviste, Santiago? En el colegio, papá. No mientas, César nos dijo que no llegaste en ningún momento. No viste al colegio. Esta semana estás castigado. No vas a ver televisión ni tampoco vas a salir a jugar. Al día siguiente, en el colegio, el profesor le pregunta a Santiago. Santiago, hijo, ¿qué pasó ayer? ¿Por qué no viniste a San Colegio? El que me dice, tal vez, profesor. Debería expresar a uno de tus compañeros, a César, en su paliarno, para que pudiera esconderse al día. En el aula, entre compañeros. Santiago, ¿has hecho la tarea? No usted sabe, es que estuve muy ocupado. Ojalá haya hecho cosas buenas, empiezo mis cuadernos, copia rápido. El profesor empieza a pedir sus cuadernos a los alumnos. Ale, en el cuaderno. Aquí está, pues. Santiago, ya está el lado de copiar. Apúrate, porque llega mi turno. Espérame un momento, usted está. Ya termino. Santiago, su palerno. Me aguardo un poco, profesor. No importa, quiero revisarlo. Porque últimamente estás faltando de mañana en el cual. ¿Por qué qué pasa contigo? Profesor, llévate usted el examen. Sí, hijo, gracias por avisarme. Profesor, reparte estas hojas. Acá, ¿dónde es tu compañero? Ya, se puede haber repartido a todos los alumnos el examen. El profesor da indicaciones. Escoja, está todo respectivamente al examen. Y solo tiene 3 o 2 para desarrollar. Los alumnos, empiezan a desarrollar el examen. Y después de haberse ocurrido 20 minutos. Profesor, ya terminé. ¿Qué dices? Ya terminé el examen. Leas el examen encima de la mesa. Y puede salir el saludo. Santiago, ¿ustedes hacen el examen para salir juntos? No, me falta mucho. Vete solo. Alumnos, todo les queda 5 minutos para entregar el examen. Así los alumnos terminaron de dar el examen. Y al salir del colegio, ustedes y Santiago se van dialogando. Santiago, ¿qué pasó ayer? ¿Por qué no voy a irte al colegio? Llegué tarde y creí que era del colegio. ¿Con quién? O supongo que luego volviste a tu casa. No, fui con Jorge a su mancha. No puede ser. Este buen compañero es el tipo. ¿Qué dicen tus padres? Mejor no respete nada. Porque si lo sepan, me sacan del colegio y me mandan a trabajar. Será mejor que les digas. Porque estos muchachos no saben dónde pueden vivir. Mejor no respete. Espera un momento. Jorge me está llamando. Santiago, escúchame. No te juntes más con estos tipos. No te dará nada bueno. No te preocupes. Yo tengo todo controlado. Los amigos despiden. Y Santiago se va a donde Jorge. Hola, causa. Hola, Jorge. Oscar va a traer a su amigo. Empiezas a invitar. Vengan tranquilos. No quiere saber nada del grupo ni pandilla. ¿Por qué? Bueno, entonces vamos a la vuelta por la hacienda del viejo Ripechón. ¿De quién? No sé nada. De don Anthony. No me digas que no lo conoces. No, ahí se van a mi hermana. Nos suban y reúnen al resto del grupo para convencer a Santiago de ir a esta casa para que cuando andate no tenga inconvenientes. Santiago, ¿por qué no quieres ir? No haremos nada malo. Solo iremos a pasear y luego regresaremos. Sin pausa, anímate. Vámonos. Miramos qué hay. Y si hay algo para traer, después lo traeremos. Discúlpame, muchachos. Todavía no estáis preparados. Quizás algún día los apoyaré. Eres un cobarde. ¿Tú crees que los cigarrillos, el alcohol, regalan? A veces hay que quitar a los que tienen para daros los gustos. ¿Sabes qué, Santiago? Ya no cansaste. Bien preparas con escuchas. Si no quieres ser de alguno de los nuestros, pues vete por donde has venido. No te queremos ver aquí en el grupo. En casa de Santiago, su mamá le espera y le dice. Santiago, ¿por qué llegas a estas horas? Y tu uniforme todo sucio, mírate cómo estás. Es que mamá estaba jugando con mis compañeros. Seguro me estás engañando otra vez. Ojalá que sea así. Siempre llegas con esos pretextos. Espero que no andes en otras cosas. Pero papá, solo estaba jugando. ¿Y qué tiene de malo? ¿Sabes qué? Estoy perdiendo la confianza en ti. Son varias veces que llegas con lo mismo. Así transcurren horas y días de vivencia. Entre este joven, padre, al día siguiente. Santiago, ¿no te das cuenta que es demasiado tarde? Imagino que hoy irás sin comer al colegio. Pero papá, tendré hambre. Ya se es difícil de comprender. En ese momento, César llega a la casa de Santiago. Santiago, ¿ya estás listo? Espera un momento, César. Estoy terminando de arreglarme. Ok, estaré aquí afuera. Santiago, ¿ya estás listo? Y sale de tu casa. Hola, César. ¿Estoy listo? ¿Nos vamos? Claro, vámonos. Pero será mejor que vayamos por esta calle. Porque Jorge está por allá. Hablando de él. Mira, ahí está. Pedro. Si se llama, no le hagas caso. Porque seguro ya no irás al colegio. Yo tendré que avisar a tus padres que andan con sus mucheros. Santiago, ¿usted está con esa cara? ¿O es que acaso se arrepentiste de estar en nuestra mancha? No, es que César le dirá a mis padres que también no voy al colegio. No te preocupes. César también es tu amigo y no dirá nada. Estando ya los estudiantes en el colegio. Y César en el salón informa. Profesor, Santiago no viene al colegio. Porque se quedó con Jorge y sus amigos. ¿Qué dices? Gracias por avisarme. No puedo creer cómo Santiago pudo unirse a este grupo de pandilleros. Iré a hablar con la señora directora. No podemos permitir que me logre su vida. El profesor se dirige a hablar con la directora. Y al llegar a la oficina le dicen. Señora directora, muy buenos días. Necesito hablar un momento con usted. Dígame, ¿qué pasó, profesor? Supe que el alumno Santiago estuvo viniendo con el alumno César. Y de pronto se quedó con un grupo de pandilleros. Pero ¿cómo lo supo? Es muy delicado lo que usted está diciendo. César me lo contó. Estoy preocupado. Hablaré con César. Ya cumplí con avisarlo. Espero que se me resuelve este problema. Estoy adentro con usted, profesor. De vuelta al aula, el profesor informa a César. César, señora directora, necesito hablar un momento con usted. César se dirige a la directora. Señora directora, ¿me manda a llamar? Sí, sienta. ¿Es verdad que tuviste que quedar alanteado con esos pandilleros? Sí, profesora. Ademando la primera vez. Eso es todo. Gracias por la información. De nada, profesora. Ya me voy. La directora mandó a llamar a la madre de Santiago. Preocupada porque lo está pasando. Así es siguiente. La madre cinta el llamado de la directora. Ya en el colegio. Señora directora, buenos días. ¿Por qué me mandó a llamar? Sí, señora. Es algo preocupante que no tengo que decir. Santiago está andando a los pasos. ¿Qué? ¿Pero cómo? ¿Me podría explicar? No le entiendo nada. Sí, señora. Pausa bien cómo viene a colegio. Gracias, señora directora, por haberme avisado. Fí tan tonta al no darme cuenta. Le prometo que hablaré con mi hijo. Hasta luego. De esta manera, Gabina recibe las tristes noticias de su hijo. Es un pandillero más. Y ya en su casa le cuenta a su esposo. Jaime, estoy decepcionada de nuestro hijo. Hoy me enteré que anda con un grupo de pandilleros. No puedo creer. ¿A qué hora se ha metido en ese grupo? ¿Y ahora qué vamos a hacer? La única solución es hablar con Carmen. Ella tal vez nos podría apoyar. Los padres deciden hablar con su hija Carmen, que es policía, para que le ayude con el problema de su hermano. Hija, nos tienes que apoyar. Hoy nos enteramos que su hermano anda con un grupo de pandilleros. ¿Qué puedo hacer yo, mamá? Si es demasiado tarde. ¿Qué? ¿A qué te refieres? Él es tu hermano. No podemos dejarlo que se pierda. No me refiero a eso, mamá. Lo que pasa es que Santiago lo capturaron con su jocote. ¿Qué? ¿Cómo y dónde? Es que entraron a la saltada en la sierra de Don Anthony. Nosotros como los empleados, no se nos gusta defendernos y capturarnos a dos. Dios mío, no puedo creer. Mi hijo es un delincuente. De esta manera, el hijo de Gabriela ha sido capturado junto con él. Y ya les ha conducido a la comisaría para las investigaciones del caso y su juzgamiento continuo. Policía, ¿cómo lo tienen aquí? Tranquilícese, señora. Lo están interrogando porque queremos investigar lo que hicieron. ¿Cómo quieres que me tranquilice? ¿Quién es mi hijo? No, señora. Si es tu padre, será. Gracias. Es todo lo que quiero saber. Aquí los miembros de la policía inician la investigación interrogando a todas las personas que viven en la tienda de Don Anthony. ¿Quién será? ¿Qué se le ofrece? ¿Qué se le ofrece? ¿Qué se le ofrece? Pase, toma asiento. ¿Qué se le ofrece? 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 Buenas tardes. Cuéntenme lo que sucedió hoy en la mañana. Estaba a eso, en la sala, a eso de las ocho y media de la mañana. Y de pronto, escuché un disparo y me asomé por la ventaja. Y vi a mi empleado tirado en el piso. Y los demás empleados salían a recorrer el ataque capturando a dos. Y de resto, lograron escapar. Eso es todo, señor policía. Gracias, señor. Con el fin de los empleados, será suficiente para que el juez me envíe muchos años de prisión a tu delincuente. Sí, ojalá, porque me asustaron mucho. Y más que me roban todo lo que tengo. Y además, eso es todo. Luego de las investigaciones y por haber matado a una persona, el juez condena 30 años de prisión a Jorge y a Santiago. Al siguiente día en el colegio. Con el paso que acaba de suceder con su compañero social, espero que se vea reflexionado. Que el pandillaje no lleva nada bueno. Si nos trae a la sociedad, los malos caminos que nos trae. Lo que pasó con Santiago fue por culpa de su padre. Más o menos se convirtiaban entre ellos. Ahora vemos las consecuencias. Como todo el senado cuenta, que la falta de comprensión afecta entre padres y hijos. Lo que pasó con Santiago. Profesor, al nombre de todos mis compañeros, te agradecemos infinitivamente por el consejo que tienen que lograr. Mi deber es como educador, orientar a padres de ustedes. Me siento un poco culpable por no haber tocado mucho antes de este tema. En la casa de Santiago, reunidos todos entendieron que era momento de cambiar. Empezaba a definir ciertas reglas. Y fundamentalmente que existe un diálogo permanente. Bueno hermano, los profesores de Santiago serían los consejos de los padres y profesores. Hijos, solo lo que les pido es que por favor comuniquen lo que les pase en la jada o en el colegio. Hay que dialogar siempre para así mejorar nuestra vida. Y no vuelvo a repetir la misma historia como su hermano Santiago. Santiago cometió un delito y tendrá que pagar por eso. Todos nosotros tenemos la culpa por no tener una buena comunicación y no darnos cuenta del cambio de su comportamiento. Solo esperamos que nuestro hermano justifique su camino y que eso nos sirva para mejorar a diario. Gracias por ver el video.